Marco Aurelio Meditaciones Libro primero 1. Aprendí de mi abuelo Vero el buen carácter y la serenidad. 2. De la reputación y memorias legadas por mi progenitor, el carácter discreto y viril. 3. De mi madre, el respeto a los dioses, la generosidad y la abstención no sólo de obrar mal, sino incluso de incurrir en semejante pensamiento. 4. Más todavía, la frugalidad en el régimen de vida y el alejamiento del modo de vivir propio de los ricos. 4. De mi bisabuelo, el no haber frecuentado las escuelas públicas y haberme servido de buenos maestros en casa y el haber comprendido que para tales fines es preciso gastar con largueza. 5. De mi preceptor, el no haber sido de la facción de los verdes ni de los azules, ni partidario de los palinularios ni de los escutarios. 6. El soportar las fatigas y tener pocas necesidades, el trabajo con esfuerzo personal y la abstención de excesivas tareas y la desfavorable acogida a la calumnia. 6. De Dios neto, el evitar inútiles ocupaciones y la desconfianza en lo que cuentan los que hacen prodigios y hechiceros acerca de encantamientos y conjuración de espíritus y de otras prácticas semejantes. 7. Y el no dedicarme a la cría de codornices ni sentir pasión por esas cosas, el soportar la conversación franca y familiarizarme con la filosofía, y el haber escuchado primero a Bacchio, luego a Tandasis y Marciano. 8. Haber escrito diálogos en la niñez y haber deseado el catre cubierto de piel de animal. 9. Y todas las demás prácticas vinculadas a la formación helénica. 7. De Rústico. 8. El haber concebido la idea de la necesidad de enderezar y cuidar mi carácter. 9. El no haberme desviado a la emulación sofística, ni escribir tratados teóricos, ni recitar discursillos de exhortación, ni hacerme pasar por persona estética o filántropo con vistosos alardes. 10. Y el haberme apartado de la retórica, de la poética y del refinamiento cortesano. 11. Y el no pasear con la toga por casa, ni hacer otras cosas semejantes. 12. También el escribir las cartas de modo sencillo, como aquella que escribió él mismo desde sinuesa a mi madre. 13. De estar dispuesto a aceptar con indulgencia la llamada y la reconciliación con los que nos han ofendido y molestado, tan pronto como quieran retractarse. 14. La lectura con precisión, sin contentarme con unas consideraciones globales, lleno darme a sentimiento con prontitud a los charlatanes. 15. El haber tomado contacto con los recuerdos de Epícteto, de los que me entregó una copia suya. 15. De Apolonio, la libertad de criterio y la decisión firme, sin vacilaciones ni recursos fortuitos. 16. No dirigir la mirada a ninguna otra cosa más que a la razón, ni siquiera por poco tiempo. 16. El ser siempre inaterable en los agudos dolores, en la pérdida de un hijo, en las enfermedades prolongadas. 17. El haber visto claramente en un modelo vivo que la misma persona puede ser muy rigurosa y al mismo tiempo desenfadada. 18. El no mostrar un carácter irascible en las explicaciones. 19. El haber visto a un hombre que claramente consideraba como la más ínfiba de sus cualidades la experiencia y la diligencia en transmitir las explicaciones teóricas. 20. El haber aprendido cómo hay que aceptar los aparentes favores de los amigos, sin dejarse sobornar por ellos, ni rechazarlos sin tacto. 21. De sexto, la benevolencia, el ejemplo de una cosa gobernada parcialmente, el proyecto de vivir conforme a la naturaleza. 22. La dignidad sin afectación. 23. El atender a los amigos con solicitud. 24. La tolerancia con los ignorantes y con los que opinan sin reflexionar. 25. La armonía con todos, de manera que su trato era más agradable que cualquier adulación y le tenían en aquel preciso momento el máximo respeto. 26. La capacidad de descubrir con método inductivo y ordenado los principios necesarios para la vida. 27. El no haber dado nunca la impresión de cólera ni de ninguna otra pasión. 27. Antes bien, el ser el menos afectado por las pasiones y a la vez el que ama más entrañablemente a los hombres. 28. El elogio sin estridencias, el saber polifacético, sin alardes. 29. De Alejandro el gramático, la aversión a criticar. 29. El no reprender con injurias a los que han proferido un barbarismo, solecismo o sonido mal pronunciado, sino proclamar con destreza el término preciso que debía ser pronunciado en forma de respuesta o de ratificación o de una consideración en común sobre el tema mismo, no sobre la expresión gramatical o por medio de cualquier otra sugerencia ocasional y apropiada. 30. De frontón, el haberme detenido a pensar cómo es la envidia, la astucia y la hipocresía propia del tirano y que, en general, los que entre nosotros son llamados eupátridas son, en cierto modo, incapaces de afecto. 31. De Alejandro el platónico, el no decir a alguien muchas veces y sin necesidad o escribirle por carta «Estoy ocupado» y no rechazar de este modo sistemáticamente las obligaciones que imponen las relaciones sociales, pretextando excesivas ocupaciones. 13. De Cátulo, el no dar poca importancia a la queja de un amigo, aunque casualmente fuera infundada, sino intentar consolidar la relación habitual. 14. El elogio cordial a los maestros, como se recuerda que lo hacían Domicio y Atenódoto. 15. El amor verdadero por los hijos. 14. De mi hermano Severo, el amor a la familia, a la verdad y a la justicia. 15. El haber conocido, gracias a él, a Traseas, Elvidio, Catón, Dion, Bruto. 15. El haber concebido la idea de una constitución basada en la igualdad ante la ley, regida por la equidad y la libertad de expresión igual para todos, y de una realeza que honra y respeta, por encima de todo, 15. La libertad de sus súbditos. 16. De él, también, la uniformidad y constante aplicación al servicio de la filosofía, 17. La beneficencia y generosidad constante, 18. El optimismo y la confianza en la amistad de los amigos. 19. Ningún disimulo para con los que merecían su censura. 19. El no requerir que sus amigos conjeturaran qué quería o qué no quería, pues estaba claro. 15. De máximo, el dominio de sí mismo y no dejarse arrastrar por nada. 16. El buen ánimo en todas las circunstancias y especialmente en las enfermedades. 16. La moderación de carácter dulce y a la vez grave. 17. La ejecución sin refunfuñar de las tareas propuestas. 18. La confianza de todos en él, porque sus palabras respondían a sus pensamientos y en sus actuaciones procedía sin mala fe. 18. En no sorprenderse ni arredrarse. 19. En ningún caso, precipitación o lentitud, ni impotencia, ni abatimiento, ni risa carcajadas, 19. Seguidas de accesos de ira o de recelo. 20. La beneficencia, el perdón y la sinceridad. 21. El dar la impresión de hombre recto e inflexible, más bien que corregido. 21. Que nadie se creyera menospreciado por él, ni sospechara que se consideraba superior a él, su amabilidad. 22. De mi padre. 23. La mansedumbre y la firmeza serena en las decisiones profundamente examinadas. 24. El no vanagloriarse con los honores aparentes. 25. El amor al trabajo y la perseverancia. 26. El estar dispuesto a escuchar a los que podían hacer una contribución útil a la comunidad. 27. El distribuir sin vacilaciones a cada uno según su mérito. 28. La experiencia para distinguir cuándo es necesario un esfuerzo sin desmayo 29. El saber poner fin a las relaciones amorosas con los adolescentes. 29. La sociabilidad y el consentir a los amigos que no asistieron siempre a sus comidas 30. Y que no le acompañaran necesariamente en sus desplazamientos. 31. Antes bien, quienes le habían dejado momentáneamente por alguna necesidad, 31. El examen minucioso de las deliberaciones y la tenacidad, sin eludir la indagación, 32. Satisfecho con las primeras impresiones. 32. El celo por conservar los amigos sin mostrar nunca disgusto ni loco apasionamiento. 33. La autosuficiencia en todo y la serenidad. 34. La previsión desde lejos y la regulación previa de los detalles más insignificantes sin escenas trágicas. 35. La represión de las aclamaciones y de toda adulación dirigida a su persona. 36. El velar constantemente por las necesidades del imperio. 37. La administración de los recursos públicos y la tolerancia ante la crítica en cualquiera de estas materias. 37. Ningún temor supersticioso respecto a los dioses ni disposición para captar el favor de los hombres mediante agasajos o lisonjas al pueblo. 38. Por el contrario, sobriedad en todo y firmeza. 39. Ausencia absoluta de gustos vulgares y de deseo innovador. 40. El uso de los bienes que contribuyen a una vida fácil y la fortuna se los había deparado en abundancia, sin orgullo y a la vez sin pretextos, de manera que los acogía con naturalidad cuando los tenía, pero no sentía necesidad de ellos cuando le faltaban. 41. El hecho de que nadie hubiese podido tacharle de sofista, bufón o pedante. 41. Por el contrario, era tenido por hombre maduro, completo, inaccesible a la adulación, capaz de estar al frente de los asuntos propios y ajenos. 42. Además, el aprecio por quienes filosofan de verdad, sin ofender a los demás ni dejarse tampoco embaucar por ellos. 42. Más todavía, su trato afable y buen humor, pero no en exceso. 43. El cuidado moderado del propio cuerpo, no como quien ama la vida, ni con coquetería, ni tampoco negligentemente, sino de manera que, gracias a su cuidado personal, en contadísimas ocasiones, tuvo necesidad de asistencia médica, de fármacos o emplastos. 44. Y, especialmente, su complacencia, exenta de envidia, en los que poseían alguna facultad, por ejemplo, la facilidad de expresión, el conocimiento de la historia, de las leyes, de las costumbres o de cualquier otra materia. 45. Su ahínco en ayudarles para que cada uno consiguiera los honores acordes a su peculiar excelencia, procediendo en todo según las tradiciones ancestrales, pero procurando no haber ostentación ni siquiera de esto, de velar por dichas tradiciones. 46. Además, no era propicio a desplazarse ni agitarse fácilmente, sino que gustaba de permanecer en los mismos lugares y también ocupaciones. 47. E inmediatamente, después de los agudos dolores de cabeza, rejuvenecido y en plenas facultades, se entregaba a las tareas habituales. 47. En no tener muchos secretos, sino muy pocos, excepcionalmente, y sólo sobre asuntos de Estado, su sagacidad y mesura en la celebración de fiestas, en la construcción de obras públicas, en las asignaciones y en otras cosas semejantes, 48. Es propia de una persona que mira exclusivamente lo que debe hacerse sin tener en cuenta la aprobación popular a las obras realizadas. 49. Ni baños a destiempo, ni amor a la construcción de casas, ni preocupación por las comidas, ni por las telas, ni por el color de los vestidos, ni por el buen aspecto de sus servidores. 50. El vestido que llevaba procedía de su casa de campo, en Lorio, y la mayoría de sus enseres, de la que tenía en Danubio. 51. Cómo trató al recaudador de impuestos en Túsculo, que le hacía reclamaciones. 51. Y todo su carácter era así. No fue ni cruel, ni hosco, ni duro, de manera que jamás se habría podido decir de él, 51. Ya suda. Sino que todo lo había calculado con exactitud, como si le sobrara tiempo, sin turbación, sin desorden, con firmeza, 52. Concertadamente, y encajaría bien en él, lo que se recuerda de Sócrates, que era capaz de obtenerse y disfrutar de aquellos bienes cuya privación debilita a la mayor parte, 53. Mientras que su disfrute les hace abandonarse a ellos. 54. Su vigor físico y su resistencia, y la sobriedad en ambos casos, 54. Son propiedades de un hombre que tiene un alma equilibrada e invencible, como mostró durante la enfermedad que le llevó a la muerte. 57. De los dioses. 58. El tener buenos abuelos, buenos progenitores, buena hermana, buenos maestros, buenos amigos íntimos, parientes y amigos, casi todos buenos. 58. El no haberme dejado llevar fácilmente nunca a ofender a ninguno de ellos, a pesar de tener una disposición natural idónea para poder hacer algo semejante, 59. Si se hubiese presentado la ocasión. 59. Es un favor divino que no se presentara ninguna combinación de circunstancias que me pusiera a prueba. 60. El no haber sido educado largo tiempo junto a la concubina de mi abuelo. 61. El haber conservado la flor de mi juventud, que no haber demostrado antes de tiempo mi virilidad, sino incluso haberlo demorado por algún tiempo. 62. El haber estado sometido a las órdenes de un gobernante, mi padre, que debía arrancar de mí todo orgullo y llevarme a comprender que es posible vivir en palacio sin tener necesidad de guardia personal, 62. De vestidos suntuosos, de candelabros, de estatuas y otras cosas semejantes y de un lujo parecido. 63. Sino que es posible ceñirse a un régimen de vida muy próximo al de un simple particular, y no por ello ser más desgraciado o más negligente en el cumplimiento de los deberes que soberanamente nos exige la comunidad. 64. El haberme tocado en suerte un hermano capaz, por su carácter, de incitarme al cuidado de mí mismo y que, a la vez, me alegraba por su respeto y afecto. 65. El no haber tenido hijos subnormales o deformes, en no haber progresado demasiado en la retórica, en la poética y en las demás disciplinas, en las que tal vez me habría detenido si hubiese percibido que progresaba a buen ritmo. 66. El haberme anticipado a situar a mis educadores en el punto de dignidad que estimaba deseaban, sin demorarlo, con la esperanza de que, puesto que eran todavía jóvenes, lo pondría en práctica más tarde. 67. El haber conocido a Polonio, rústico, máximo. El haberme representado claramente y en muchas ocasiones, qué es la vida acorde con la naturaleza, de manera que, en la medida que depende de los dioses, de sus comunicaciones, de sus socorros y de sus inspiraciones, 68. Nada impedía ya que viviera de acuerdo con la naturaleza. Y si continúo todavía lejos de este ideal, es culpa mía por no observar las sugerencias de los dioses y, a duras penas, sus enseñanzas. 69. La resistencia de mi cuerpo durante largo tiempo en una vida de estas características, en no haber tocado ni a Benedicta ni a Teódoto, e incluso más tarde, víctima de pasiones amorosas, haber curado. 69. En no haberme excedido nunca con rústico, a pesar de las frecuentes disputas de lo que me habría arrepentido. 69. El hecho de que mi madre, que debía morir joven, viviera, sin embargo, conmigo sus últimos años. 69. El hecho de que cuantas veces quise socorrer a un pobre o necesitado de otra cosa, jamás oí decir que no tenía dinero disponible. 70. Que no haber caído yo mismo en una necesidad semejante como para reclamar ayuda ajena. 71. El tener una esposa de tales cualidades, tan obediente, tan cariñosa, tan sencilla. 71. El haber conseguido fácilmente para mis hijos educadores adecuados. 72. El haber recibido a través de sueños remedios, sobre todo para no escupir sangre y evitar los mareos, y lo de gaeta, a modo de oráculo. 72. El no haber caído, cuando me aficioné a la filosofía, en manos de un sofista, ni haberme entretenido en el análisis de autores o de silogismos, ni ocuparme a fondo de los fenómenos celestes. 73. Todo esto requiere ayudas de los dioses y de la fortuna. 74. El terreno es un montón de dos swapistas en un áちょ. 88. Ojeron guión, nadie. 79. El estará suficientaneidad. 79. El terreno es un tráculo de gas tratamiento de sterilizas. 81. El terreno es un blanco. 81. ElIA o volterráneo a nadie. 81. El serás famoso, el ser un algómitoso, al ser otro, al ser un maristado. 88. invece, tenés un poco. 80. leaning y antes de nuestro barco ni subir una. 83. El terreno es un hect 95. Gracias.